Queridos miembros de la familia de fe de todo el mundo, que espera el cielo, un placer conocerlos. Soy el instructor Chongjin Sun de Chinchangji, Iglesia de Jesús, quien preside hoy. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los pastores y santos que asistieron hoy al precioso seminario de Apocalipsis. Habiendo abierto ampliamente su corazón y escuchando bien hasta ahora, espero que este sea el momento en que puedan poner la palabra testificada hoy en sus corazones y renacer como preciosos creyentes reconocidos por Dios. Primero, demos nuestras oraciones a nuestro Padre Dios. Santo y veraz Padre Dios, le agradecemos sinceramente por cumplir todas las promesas de la Biblia, testificándonos que está vivo y trabajando. Le damos nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos percibir. Hoy comenzamos un seminario que testifique el contenido de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, que es el nuevo pacto que tú y Jesús prometieron y cumplieron. Así que Dios Padre, por favor, recibe la gloria y da la gracia e iluminación infinitas a todos los pastores y santos que han asistido aquí. Dios Padre, te pedimos que estés con nosotros en este momento y que también estés con el instructor que testificará tus palabras. Esperamos sinceramente que nos llenes de abundante mente de gracia y amor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos salvó de nuestros pecados. Amén. Continuando, desde la última vez, en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, hoy nos tomaremos el tiempo para aprender las palabras del capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora, presentaremos al instructor. El capítulo 6 de Apocalipsis de hoy será enseñado por Lijan San, quien es nombrado líder de la tribu de Tomás, Chinchanchi, Iglesia de Jesús. Demos la bienvenida al líder de la tribu, Lijan San, con un gran aplauso. Saludos, encantado de conocerlos, pastores y santos que aman a Dios y a Jesús en todo el mundo. Soy Lijan San, el líder de la tribu de Tomás, quien es elegido en nombre de Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Una vez más, saludos. La razón por la que puedo estar aquí es porque asistí al seminario de Apocalipsis, que explica Apocalipsis de los capítulos 1 al 22, que fue impartido por el pastor prometido, que es el presidente de Chinchanchi. Ese seminario duró cinco días y explicó todo lógicamente desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el último versículo del capítulo 22. Escuché todo y todo tenía sentido por completo. En ese momento, me sorprendió mucho cuando lo escuché. Hasta entonces, nadie podía explicar Apocalipsis y era algo que no se podía mirar en profundidad si atascaba cuando alguien explicaba. Así que nunca escuché a alguien explicar por completo. Sin embargo, durante el seminario de cinco días, explicó todo el contenido sin perder un solo versículo. Y cuando escuché el contenido, me sentí lleno de gracia y gozo. Dijo que el mundo de las tinieblas terminaría y que vendría un mundo maravilloso donde reinaría Dios. Entonces, ¿no ha reinado Dios hasta ahora? En un mundo gobernado por Dios, dice que no hay muerte, ni llanto, ni dolores. Sin embargo, en este mundo, todo este llanto, duelo, guerras y dolores es porque no es el Dios verdadero que ha estado reinando este mundo, pero es Satanás el diablo que ha engañado a todas las naciones. Pero en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, la obra verdadera de Dios tomará lugar. Y cuando escuché grandes cosas que sucederán, me conmovió profundamente. Entonces examiné y verifiqué. Y cuando verifiqué, cuanto más verifiqué, esta palabra era tan correcta y precisa. Por lo tanto, estoy aquí para compartir con todos la palabra que aprendí a través del presidente, el pastor prometido. Hoy les voy a contar sobre el contenido del capítulo 6 de Apocalipsis. Lo que testificaré hoy será el testimonio sobre la profecía y el cumplimiento del nuevo pacto de Dios, Apocalipsis. Hoy les contaré sobre el contenido del capítulo 6. Apocalipsis 6 tiene los versículos 1 al 17. Y si tuviéramos que darle un título, sería el juicio del sol, la luna y las estrellas elegidos del primer cielo que traicionó. Si recuerdan bien este título, entonces podremos conocer rápidamente sobre el evento de todo el capítulo 6. Si tuviera que darle un resumen clave de Apocalipsis 6, sería cuando se dicta el juicio. Este juicio tiene lugar después de que Jesús obtiene el rollo sellado con siete sellos en la mano derecha de Dios. Y el juicio ocurre cuando Jesús rompe los sellos. Jesús, ¿quién juzga? Es Jesús quien vino en cuerpo espiritual. Juzgará a través de los cuatro seres vivientes que son los arcángeles del ejército celestial en el capítulo 4. Entonces, ¿quiénes son los que reciben juicio y dónde están? ¿No es esto muy importante? Si la gente no sabe acerca de aquellos que recibirán juicio, entonces hay casos en los que malinterpretan el contenido del capítulo 6 vagamente como la plaga o de algún juicio del mundo. Sin embargo, no es así. Y por lo tanto, la evidencia de lo que ha visto y oído es muy importante. Y debemos entender que el juicio son para los pastores y santos de los siete candelabros de oro que traicionaron en Apocalipsis capítulos 2 y 3 y 13. Ahora, si tuviéramos que preguntar por qué reciben juicio, así como la explicación que todos ya escucharon, Jesús envió las cartas a través de Juan en Apocalipsis 2 y 3. Pero los mensajeros de las siete iglesias no se arrepintieron incluso después de recibir las cartas. Por lo tanto, reciben juicio a través de la ira de Dios y del Cordero. Cuando llega este momento, el contenido que se registra aparece como un evento real. Esto sucede en un lugar de esta tierra, cuando se fundió el Templo del Tabernáculo en Kwacheon, Corea del Sur, en 1966. Esta iglesia no sigue lo tradicional, pero aparece cuando se cumple Apocalipsis en esta tierra. Jesús, quien es un cuerpo espiritual, elige siete personas en esta tierra y comienza la obra de los candelabros de oro que iluminan las tinieblas. En este momento, los mensajeros de las siete iglesias toman el camino de la corrupción. Entonces, Jesús los deja y ellos caen de la mano derecha de Jesús. A través de tales eventos, los destructores, los Nicolaitas, entran y comienzan su trabajo de disrupción. Durante este tiempo, esto no es un buen evento. Por lo tanto, ahora, Jesús elige a una persona. Elige a un pastor y le revela todas estas cosas. Incluso, le revela los secretos. Y le indica que envíe las cartas de arrepentimiento. Incluso después de recibir las cartas de arrepentimiento, no se arrepintieron. Por lo tanto, últimamente fueron juzgados, es lo que debemos entender. Ahora, lo explicaré mientras leo el primer y el segundo versículo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Sí, han leído bien. Si miran el primer versículo, aquí dice, yo miré. El apóstol Juan escribió todo el libro de Apocalipsis y vio todo el contenido del libro en visión. Y lo que fue escrito se ha transmitido hasta el día de hoy. Cuando la realidad se cumple, primero debemos saber que la figura que ve y escucha los eventos de todo este libro es Nuevo Juan durante el tiempo del cumplimiento. Este Nuevo Juan es el que dio y oyó toda esta palabra del testimonio en el tiempo del cumplimiento. En otras palabras, debemos saber que las entidades reales son testificadas a este mundo a través del paso prometido por Jesús. Ahora, examinaremos uno por uno los eventos en los que se rompe el primer sello. Primero, entendamos el significado de estar sellado con siete sellos. Por supuesto, todos han escuchado la explicación en Apocalipsis 5, pero para explicar una vez más, el rollo sellado con siete sellos es el libro de Apocalipsis, que ha estado escondido en parábolas hasta el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis fue sellado con siete sellos. Y este rollo fue escrito por Dios mismo y Él mismo lo selló con siete sellos. Por lo tanto, no hay nadie en el cielo ni en la tierra que pueda abrirlo o leerlo. Por lo tanto, han pasado dos mil años de vida de fe, pero nadie pudo testificar adecuadamente el contenido de Apocalipsis. Debido a que Dios lo había registrado Él mismo, Él selló con siete sellos para que nadie pueda hacerlo. Sin embargo, la razón por la que ahora estamos a punto de saber es por qué Jesús ha roto los sellos uno por uno. La razón por la que los rompe es porque ha vencido y es capaz de romper los sellos uno por uno. Por lo tanto, podemos saber que el que rompe los siete sellos es Jesús. Entonces, ¿qué significa que los sellos están rotos? Jesús abrió y reveló las palabras de este libro de Apocalipsis que Dios ha escondido en parábolas. El apóstol Juan lo vio como una visión y lo escribió. Pero en el tiempo del cumplimiento, Nuevo Juan, el paso prometido, ve y testifica el evento real. Cada vez que se rompe un sello, las entidades reales de lo que fue escrito aparecen una por una. Los siete sellos de este libro están todos rotos en el capítulo 8 de Apocalipsis, por eso se le llama la revelación de Jesucristo. Se dice que es la revelación de Jesucristo porque todos los sellos son abiertos por Jesús. Debemos saber que el único que ha visto y oído esto es Nuevo Juan, el paso prometido en el tiempo del cumplimiento. Hay cuatro seres vivientes que aparecen cuando se abren los sellos. Y estos seres vivientes son los cuatro arcángeles de Apocalipsis 4. Estos cuatro arcángeles son los comandantes del ejército celestial que mueven ese ejército. En Zacarías capítulo 6 del 1 al 5, dice que el primer carro tenía caballos rojos, el segundo carro tenía caballos negros, el tercero caballos blancos y el cuarto caballos pálidos. La razón por la que leemos a Zacarías junto con este contenido es que en Apocalipsis 6, cada vez que se quita el sello, ocurren eventos similares. Aparece un caballo blanco, un caballo rojo, negro y caballo pálido. Entonces, debemos entender de que hay caballos, no un solo caballo. Por favor, entendamos que estos cuatro carros, cuatro vientos, cuatro seres vivientes y cuatro arcángeles son las huestes celestiales. Y hay un arcángel que hace que estas huestes celestiales se muevan. ¿Por mandato de quién trabajan? Por mandato de Jesús. Los diferentes colores de estos caballos muestran que cada uno tiene diferentes deberes. Ahora veamos el significado del caballo blanco, su jinete y el arco que aparece cuando se quita el primer sello. Cuando dice que el sello es removido, significa que Jesús ha removido el sello. Entonces, uno de los cuatro seres vivientes dijo, ven, miré y ante mí había un caballo blanco, su jinete sostenía un arco, le dieron una corona y salió como un conquistador y para conquistar. Apóstol Juan, aquí, debió haberlo registrado porque realmente vio en su visión cosas como un caballo blanco, su jinete y un arco. Luego, cuando se cumplen estas palabras, el jinete aparece como Jesús en su forma espiritual. Si leemos Apocalipsis 19, versículo 11 o 19, versículo 16, podemos ver que Jesús montaba un caballo blanco, vestía esta túnica manchada de sangre y tenía el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores escrito en su muslo. Entonces, ¿qué posición ocupa este caballo? Se puede entender que este caballo es una carne. Cuando se lleva a cabo la obra de juicio, este espíritu usa la carne para llevarla a cabo y es la obra de juzgar el tabernáculo del pueblo elegido que traicionó. Entonces, ¿qué es este arco? Este arco es la palabra de juicio. Dado que este arco es la palabra de juicio, veremos el significado del arco, que es el instrumento que se usa para juzgar. Está escrito en Abacuc, capítulo 3, versículo 8 y 9, que Dios montó a caballo y disparó flechas. Entonces, este contenido se refiere a que Dios lleva a cabo juicio mediante el uso de los espíritus del ejército celestial y con su palabra sobre aquellos que no aceptaron su palabra, sino que se rebelaron. Incluso en lugares como Alimentaciones, capítulos 2, del 3 al 6, hay referencias a arcos. Cuando este arco aparece en misión parece un arco, pero cuando se da a conocer la realidad, se convierte en la palabra, la palabra de juicio. ¿No es esto lo que Jesús dijo en Juan 12, 48? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, eso lo juzgará en el día final. Las cartas recibidas por los mensajeros de los siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, no son simplemente cartas de Juan. Estas cartas son de Jesús. Juan entregó las palabras de Jesús. Nuevo Juan fue quien realmente los entregó. Entonces, si rechaza las cartas, es lo mismo que rechazar las palabras de Jesús. Así que al final, son juzgados por estas palabras. Entonces, se puede entender que el arco es la palabra de juicio. Ahora, ¿a dónde dispara con este arco? Como les dije antes, está disparando al tabernáculo del pueblo escogido que traicionó con este arco. En Lamentaciones, capítulos 2, del 1 al 4, vimos anteriormente, la ira de Dios vendrá sobre la tienda de la hija de Sion. ¿Por qué? Porque traicionaron. La razón que les dispara con este arco es que los pastores y santos del templo del tabernáculo traicionaron a Jesús y se volvieron uno con la familia de Satanás. Es por eso que les dispara con este arco. Anteriormente, en Apocalipsis 2, versículos 14 y 15, instó a los pastores y santos de las siete iglesias a arrepentirse por haberse hecho uno con los nicolaitos, comiéndolos sacrificado a los ídolos y cometer inmoralidad sexual. Arrepiéntase porque esto está mal, es lo que dijo. Pero como no aceptaron, son juzgados como resultado. En Isaías, capítulo 2, versículo 6, está escrito, «Tú, Señor, has abandonado a tu pueblo, la descendencia de Jacob». ¿No sería posible que fueran rechazados porque una vez fueron elegidos? Sin haber sido elegidos, no habría rechazo. Entonces, la razón por la que el Señor rechazó a la familia de Jacob fue que hicieron un pacto con los gentiles. Por eso fueron abandonados y fueron rechazados. El significado de conquistando y para conquistar puede entenderse que así como Jesús venció en el tiempo de la primera venida, vence a Satanás, el diablo, nuevamente en el tiempo de su segunda venida, en el tiempo del complemento de Apocalipsis. Para ello, pueden consultar las palabras escritas en Juan 16, 33. Ahora, leamos sobre la apertura del segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, «Ven y mira», y salió otro caballo, Bermejo, y al cual montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ahora veamos el evento de la apertura del segundo sello. El que quita el segundo sello es Jesús el Cordero. Entonces, aparecen este caballo, Bermejo, su jinete y una gran espada. El caballo Bermejo, el jinete y la gran espada aparecen aquí para quitar la paz de la tierra. Estas cosas se registraron porque el caballo Bermejo, el jinete y la gran espada fueron vistos en visión. Sin embargo, espero que comprendan que cuando esto ocurre en realidad, estos jinetes aparecen como espíritus, y estos espíritus usan la carne en esta tierra para realizar las obras. Los espíritus son muchos espíritus, como los ejércitos celestiales. Estos espíritus también usan la carne para trabajar. La gran espada es la palabra de juicio. Entonces, esta gran espada no es una gran espada en realidad, pero es una gran espada en visión. Esta gran espada son las espadas que vemos usadas en guerras y peleas. Explicaré el significado de esta gran espada cuando se cumple en realidad, en la que esta gran espada se usa como instrumento de juicio. Cuando se le pide a estas personas que se arrepientan, pero no se arrepienten, al respecto, Jesús dijo en Apocalipsis 2.16, Pelaré contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, la espada de la boca representa la palabra de juicio que sale de la boca. Está escrito en Efesios 6.17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nuestra lucha no es una lucha contra carne y sangre, sino una lucha contra los gobernantes de las tinieblas y contra los espíritus malignos. Para enfrentar efectivamente los trucos del diablo, debemos usar la armadura de Dios, que es la palabra, y tener la palabra del Espíritu Santo. En la Biblia, particularmente en este capítulo 6 de Apocalipsis, estos caballos y armas que aparecen cada vez que se quita un sello, no son armas que matan a personas que luchan en guerras en el mundo físico, sino que se utilizan como instrumento de juicio. Respecto a la realidad de la tierra de la que se toma la paz, esto no significa que se quita la paz de toda la tierra. La gente ha malentendido esto y se ha preguntado si ciertas guerras mundiales fueron eventos que se supone que tienen lugar cuando se quitan los sellos. Sin embargo, podemos entender que lo que está escrito de hecho se aplica a la realidad de esta tierra de la que se toma la paz, que es el pueblo elegido del tabernáculo que comenzó con el Espíritu y volvió a la carne que traicionó. Jesús dijo en Mateo 10, 34 No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pero si nos fijamos en las palabras de Jesús en Mateo 5, está escrito, Bienaventurados los pacificadores. Así que, anteriormente dijo, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero en el capítulo 10, dijo que no había venido a traer paz. ¿Qué significa esto? Esta paz significa que debemos tener paz con Dios. Pero ahora, el tabernáculo del pueblo elegido que traicionó, en este momento, están realizando actos malvados después de unirse a los Nicolaitas los malvados. Entonces, palabras como He venido a dar espada se refiere al juicio. Hace dos mil años, el trabajo del candelabro realizado por el Juan Bautista de brillar temporalmente, pero se oscureció. Todo se convirtió en oscuridad y aunque tenía el papel de iluminar, la oscuridad entró en las tinieblas. Jesús vino como la luz y dijo que esto no estaba bien y que no había venido a traer paz, sino vino a dar una espada. Esto fue juicio. El significado de quitar la paz y hacer que se maten entre sí es que los miembros de la congregación del templo que traicionó caen en la tentación y se odian. se entregan a los Nicolaitas, los destructores, lo que hace que se maten espiritualmente y no físicamente. Cada vez que se quita un sello en este libro de Apocalipsis, el juicio toma lugar y el caballo, el jinete y su arma. No se trata de la matanza de una gran población humana, sino que es un juicio espiritual de este pueblo elegido del tabernáculo que traicionó. Espero que podamos entender esto. Y por eso, en Mateo 24, versículo 10, este Mateo 24 también tiene eventos que tendrán lugar en el tiempo de la segunda mía del Señor. Muchas personas serán puestas a pruebas y se entregarán entre sí. Además, en Mateo 10, 21, donde los hermanos se entregarán a su hermano a la muerte, los padres se entregarán a sus hijos a la muerte y los hijos se oponen a sus padres y lo hacen morir. Estos eventos horrendos debemos saber que estos son eventos espirituales que tienen lugar en el lugar donde el pueblo elegido que traicionó está. Entonces, el lugar en el que ocurren estos eventos es el templo del tabernáculo porque hubo cosas que se vieron y oyeron. Estas cosas se testifican. Ahora, leamos acerca de la remoción del tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y mire, he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando el tercer sello es abierto, tenemos el caballo negro, el jinete y una balanza en su mano. Así también, esta escena del jinete de un caballo negro que aparece con una balanza en la mano fue vista en una visión y por eso fue escrita de esa manera. pero cuando ocurre el evento real este jinete se refiere a un espíritu y el caballo se refiere a personas en la tierra y significa que el espíritu trabaja a través de las personas. Esta balanza no es una balanza literal sino en la palabra de Dios que pesa la fe y las obras. Tomemos un momento para comprender el significado de esta balanza como herramienta de juicio. Al juzgar este mundo no es como si estuviéramos peleando una guerra con una balanza real, ¿no es así? Entonces, ciertamente podemos saber de que este es un evento espiritual a través de esta herramienta de juicio. Si vemos el libro de Porverios 24, versículo 12 hay una expresión que dice Dios que pesa el corazón. ¿Cómo puede pesar el corazón en una balanza? ¿Cómo puede determinar si el corazón de alguien es digno a los ojos de Dios o no? No es posible saber al ver si una persona guarda la palabra y la pone en práctica o la desobedece. Entonces, esta balanza que pesa un corazón, esta balanza significa la palabra de Dios. en 1 Samuel capítulo 2 versículo 3 también dice que Dios pesa las acciones pero lo que es aceptable para Dios o no es aceptable depende si es acorde a esta palabra o no. Entonces, son pesados a través de la palabra de Dios. además, en Daniel capítulo 5 si vemos la referencia se trata del rey Belsasar. Un dedo salió de la pared y escribió Mene Mene Tekel Uparsin y nadie supo qué significaba la escritura. Sin embargo, solo Daniel a quien Dios había elegido revela el significado y la palabra Tekel significa que el rey fue pesado en la balanza y fue hallado falto de peso. Pero esto no significa que el rey deba pesar cierto peso para actuar como rey, ¿verdad? Entonces, el hecho de que este rey fue hallado falto en la balanza significa que se mostró falto frente a las palabras de Dios. Debemos comprender que esta balanza es la palabra de Dios que pesa la fe y las obras. Ahora, aquí dice dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Esto significa que la semilla de la fe queda a través de las palabras inmutables de Jesús en este tiempo del juicio. Déjame explicar un poco más. Cuando se trata de una balanza, tiene que haber un peso, un péndulo que le muestra el estándar. así que estas personas valen un denario, dos libras de trigo y seis libras de cebada de los que están calificados. Asimismo, las cartas de arrepentimiento fueron enviadas al tabernáculo de las siete candelabros de oro que traicionaron. Pero habían estas personas dignas, como en Apocalipsis 3, 4 y 5, que algunos que no habían ensuciado sus vestiduras. Dice que, como aquellas personas, son como el que vence y se vestirá de blanco con ellos. Estas personas son ejemplares en la fe y son sacados de Apocalipsis 3, 4 y 5. Sin embargo, incluso después de que se les instó a arrepentirse y volverse como estas personas, no hubo tal arrepentimiento, por lo tanto, ahora se da juicio. Se pesó a la gente para ver si había alguien digno de estas palabras, pero no había nadie excepto estos pocos que estaban vestidos de blanco y no ensuciaron sus ropas, como los dos libras de trigo y seis libras de cebada. Entonces, esta obra de dejar un remanente en Isaías capítulo 1 versículo 8 y 9 dice, si el Señor nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Hace mucho tiempo en la época de Noé también hubo juicio. ¿No hay juicio también en el tiempo de Apocalipsis? En el tiempo de Noé, solo a la familia de Noé se le permitió ir al arca porque eran los únicos dignos y solo aquellos que guardaron la palabra y huyeron de la ciudad pudieron sobrevivir en el momento del juicio de Sodoma y Gomorra. Asimismo, se dice que cuando Jesús regrese, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y los días de Lot, por lo que podemos ver que incluso en ese tiempo de juicio algunas semillas permanecerán. son la semilla que queda y luego harán mayores obras. Continuaré hablando de esto más tarde, pero aquí nuevamente también dice que no dañes el aceite ni el vino. Cuando miramos el contenido de Apocalipsis 11 versículos 3 y 4, hay dos testigos y se presentan como dos olivos. También se presentan como dos candelabros. Dado que lo que sale de un olivo es aceite de oliva. La palabra que el testigo testifica acerca de lo que ha visto y oído, ese es el aceite de oliva, por lo tanto, dice que no lo daño. Además, en lo que respecta a no dañar el vino, las uvas proceden de la vid y el vino se produce a partir del fruto. Las uvas, entonces, en esta lógica, Jesús es la vid verdadera. Por lo tanto, las palabras de Jesús se convierten en vino. Ahora, para explicar un más, cuando pensamos sobre Apocalipsis capítulo 1 versículo 2, se dice que Juan testificó de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, es decir, todo lo que vio. Entonces, este testimonio de Jesús son las palabras de Jesús. Todo lo que vio, entonces, son los hechos reales que se vieron y oyeron, ¿no es así? Entonces, este vino y este aceite, decirnos que no dañemos este aceite y el vino significa no dañar a aquellos que tienen las palabras del testimonio y las palabras de Jesús. Ahora, leamos los versículos 7 y 8 y descubramos qué sucede cuando se rompen el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí aparece el contenido sobre un caballo amarillo y su jinete y el nombre del jinete es muerte y mata con las fieras de la tierra. Miremos esto uno por uno. El caballo amarillo y su jinete que han aparecido y como mencioné anteriormente, estos jinetes son espíritus. Pero el hecho de que el jinete se llame muerte significa que tiene el deber asignado de matar, un deber de matar. Por lo tanto, estos jinetes son espíritus y estos caballos hablan de la carne que hay en la tierra. Así que el espíritu usa la carne para trabajar. ¿Y qué significa ser asesinados por las fieras de la tierra? Con respecto a las fieras de la tierra, si vamos a Apocalipsis capítulo 13 versículo 11, en el tabernáculo del cielo hay una bestia que sale del mar. pero también hay una bestia que sube de la tierra. Entonces, esta entidad se usa para juzgar y esta bestia de la tierra es el destructor. entonces, ¿dónde destruye el destructor? Jesús eligió los siete e hizo la obra de los candelabros de oro para iluminar las tinieblas, pero este destructor pisoteó y destruyó ese lugar. La entidad real de esta bestia de la tierra es el destructor que pertenece al Hades. Esa entidad es la que pisoteará el tabernáculo de los siete candelabros de oro y marcará el número 666. Estos contenidos se explicarán en detalle en el capítulo 13 de Apocalipsis, que también se relacionará con el contenido de capítulo 17, así que lo explicaré brevemente aquí. En la Biblia, si nos fijamos en Isaías 10, versículo 5, están los asirios y estos asirios no son el pueblo elegido, sino son los gentiles. Sin embargo, Dios llama a los asirios y los usa como una vara de ira para castigar a los elegidos rebeldes que no lo escucharon en este contenido. Entonces, aplicar este contenido que dice matar con las bestias de la tierra en la misma lógica. La razón por la que el jinete se llama muerte es porque recibió el deber asignado de matar. Cuando vemos los versículos 4 y 6 de Ezequiel 9, Dios ordena esto. Hay un lugar llamado Jerusalén. Este Jerusalén es llamado como el polo de Dios. ¿No es así? Pero lamentablemente, estos abominables acontecimientos que sucedieron en este Jerusalén están adorando a otros dioses además de Dios están comiendo alimento sacrificado a los ídolos violando la ley de Dios y las reglas de Dios están haciendo acciones tan abominables que Dios odia. Durante este tiempo, aquellos que ven tales cosas y se lamentan son las personas dignas. ¿Es así? Sin embargo, aquellos que ven estas cosas no lloran ni se lamentan y simplemente lo aceptan, significa de que ya todos están muertos. por eso, los que lloran y lamentan recibirán esta marca en la frente. Los que no tienen esta marca no son dignos, por lo que un ángel que tiene y se le ordena a juzgarlos y matarlos. Aquí, solo porque dice muerte, no es algo que le pertenezca a Satanás, pero debemos entender que se le dio el deber asignado de matar y entender que la razón por la que el Hades lo sigue es para llevarse a los muertos. Ahora vemos que hay un evento de matar con la autoridad de una cuarta parte de la Tierra, pero esta cuarta parte de la Tierra no se refiere a la cuarta parte de este planeta Tierra. Debemos saber que esto se refiere a la autoridad para matar a una cuarta parte de los santos del tabernáculo de los siete candelabros de oro que traccionaron. Cuando se llevó a cabo este juicio que comenzó en el capítulo 6, al comenzar este juicio todas estas cosas no llegan a su fin de una vez, pero una cuarta parte muere espiritualmente y así surgen este tipo de eventos. Eso significa de que quedan algunos, ¿verdad? ahora una tercera parte o una tercera parte y una tercera parte a la vez a medida que avancemos el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Rodalmente son juzgados y asesinados espiritualmente. Debido a que continúa con este tipo de contenido, aquí se trata del juicio a través de este poder sobre la cuarta parte. ¿qué tal matar con espada, hambre, muerte y las fieras de la tierra? Aquí la espada es la palabra de juicio y la hambruna se refiere a la pobreza espiritual y la hambruna sin la palabra. no es acerca de sufrir desesperadamente porque no hay comida física, porque el lugar donde está el pueblo elegido es el lugar del mal. Por lo tanto, Dios no envía lluvia allí y ya no pueden dar la palabra en este lugar. ¿No es así? Y esta muerte es la muerte que mata el espíritu. No se trata de matar el cuerpo. Es un juicio espiritual que mata al espíritu y las fieras de la tierra es el destructor que pertenece al Hades. Así como los asirios fueron usados como una vara para castigar al pueblo elegido rebelde, debemos entender que las fieras de la tierra son los destructores que pertenecen al Hades. Ahora, leamos sobre la ruptura del quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Sí, el contenido aparece sobre cuando se rompe el quinto sello, aparecen los mártires y claman venganza por su sangre. son los mártires bajo el altar clamando por la venganza de su sangre. Aquí debajo del altar está enfrente del trono de Dios en Apocalipsis 4 y es el mismo lugar donde están los cuatro seres vivientes. La razón por la que piden juzgar a los habitantes de la tierra es porque los habitantes de la tierra son los destructores, los pastores de Satanás. ellos son los destructores por lo que juzgarlos sería juzgar a Satanás por eso piden los habitantes sean juzgados. Entonces, ¿cuándo se cumple la venganza de la sangre de los mártires? Hay un contenido sobre el tiempo en que se juzga a Babilonia que es la morada de demonios. Su venganza finalmente se da a través del juicio de este destructor, el enemigo, el diablo. Entonces, tiene que haber cierto evento hasta entonces por eso les dice que esperen. Si vemos aquí brevemente, en Apocalipsis 18 versículo 20 dice que Dios ha hecho justicia en ella. Entonces, la venganza de la sangre puede ser recompensada solo a través de los eventos como Apocalipsis 16, 17 y 18. Entonces, esa venganza puede ser recompensada. La razón por la que se les da las vestiduras blancas es que las acciones de los mártires son reconocidos como justas. han sido decapitados por la obra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Por lo que se les da las túnicas blancas significa que sus acciones se consideran justas. Las entidades reales de los consiervos y los hermanos aquí dice que hasta que se complete el número de los compañeros de servicio de sus hermanos, los consiervos son los compañeros pastores y los santos del tabernáculo de los siete candelabros de oro que traicionaron. ¿Pero por qué son consiervos? Porque los mártires también fueron elegidos por Dios y fueron elegidos por Jesús, pero fueron obedientes hasta la muerte. Por lo que son el pueblo elegido, ¿no es así? Sin embargo, durante el fin de los tiempos, durante el cumplimiento de Apocalipsis, los pastores y los santos de ese tabernáculo elegido de los siete candelabros de oro han roto esta promesa, por lo que finalmente son castigados a través de los eventos de la ira de Dios. También son pueblo elegido, pero no son el pueblo elegido que cumple la promesa, sino el pueblo elegido que traicionó. Entonces, en la perspectiva del pueblo elegido, son consiervos así se expresa. El tiempo cuando el número de los consiervos y los hermanos se estén llenos es cuando los pastores y los santos del tabernáculo, los siete candelabros de oro, mueren una tercera, una tercera y una tercera parte a la vez. Entonces, vimos que una cuarta parte de la tierra muere. Entonces, quedan algunos, ¿no es así? Esto ahora continúa con los eventos como los capítulos 8, 9 y 12 y así es como se juzgan. Ahora, veremos el contenido del sexto sello roto. El contenido más importante es el evento que se rompe el sexto sello. Entonces, concentrémonos y escuchemos este contenido para poder percibir. Leamos la referencia principal. miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos y cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse de pie el contenido más importante de Apocalipsis 6 es cuando el sexto sello es abierto este evento que ocurre cuando el sexto sello es abierto es el evento más importante de Apocalipsis 6 este gran terremoto se refiere a el sacudimiento de los corazones de los santos del tabernáculo de los siete candelabros de oro este corazón también es llamado como la tierra cada vez que un sello se abre juicio se da continuamente dentro de este tabernáculo de los siete candelabros de oro y este gran terremoto una vez más se refiere a cuando los corazones son sacudidos se dice que sol, luna y estrellas oscurecen y caen pero si el sol se oscurece si la luna no brilla y las estrellas caen entonces no puede ver nada más después de eso ¿verdad? en la visión fueron vistas que sol se oscureció la luna no brilla y las estrellas cayeron por eso fue escrito de esta manera pero cuando estos eventos se cumplen realmente debemos entender las entidades reales de sol, luna y estrellas para entender esto la realidad de sol, luna y estrellas son los pastores evangelistas y los santos del tabernáculo de los siete candelabros de oro en Génesis 37 versículos 9 al 11 dice que Jacob y su familia se refería como sol, luna y estrellas y la razón de esto es cuando José tuvo un sueño le dijo a Jacob que sol, luna y once estrellas se postraban ante él su padre Jacob dijo ¿será que yo tu madre y tus hermanos vendremos y nos postraremos delante de ti? y pronto después esto ocurrió en realidad entonces si esta familia de Jacob que es el tabernáculo llamado como el cielo Jacob se convierte como el sol su esposa la luna y los hijos las estrellas de la misma manera cuando los eventos de Apocalipsis se cumplen el tabernáculo del pueblo elegido es llamado el cielo el pastor evangelistas y los santos de ahí llegan a ser sol, luna y estrellas hay un evento cuando estas personas se oscurecen y caen porque al recibir juicio por la ira de Dios y del cordero pero no es sobre el sol actual que se oscurece la luna que no da su luz o las estrellas que caen pero es de los pastores y santos del tabernáculo del pueblo elegido que eran conocidos como su luna y estrellas pertenecían a Dios pero porque reciben juicio son echados a la tierra y se convierten en posesión de la tierra de los gentiles el evento cuando todos los obreros asignados tuvieron que renunciar ocurrió el evento de oscurecer y caer después de ser juzgados como resultado de esto qué evento sucedió lo que pertenecía a Dios ahora es transferido y pertenece a los gentiles este solo una de estrellas también aparecen en Apocalipsis 12 y 13 entonces debemos entender que esto se refiere a los pastores evangelistas y los santos del tabernáculo del cielo en Galatas 3 versículo 3 dice que comenzaron con el espíritu pero regresan a la carne y en Mateo capítulo 8 versículo 11 y 12 dice que los súbditos del reino serán arrojados afuera en las tinieblas la realidad de los súbditos del reino que son arrojados a las tinieblas son los pastores y los santos del tabernáculo de los candelabros de oro que traicionaron después de estos eventos dice que muchos vendrán del este y el oeste y ocuparán su lugar en la fiesta con Abraham Isaac y Jacob en el reino del cielo significa que muchas personas serán cosechados podemos encontrar este evento en Mateo 24 versículos 29 al 31 ya que los eventos de Mateo 24 son los eventos del tiempo de la segunda unidad del señor cuando se cumple la profecía de apocalipsis se dice que es un evento en el tiempo de la segunda avenida del señor después de la tribulación el sol se oscurece la luna no da su luz y las estrellas caen y los cuerpos celestiales son sacudidos entonces ¿quién recibe esta tribulación? el pueblo elegido que traicionó cuando sol luna y estrellas oscurecen y caen se convierte en noche espiritual dice que Jesús viene como un ladrón en la noche viene con los ángeles y reúne a los selectos de un extremo de la tierra al otro esta es la cosecha que ocurre cuando el evento de Apocalipsis 6 termine en Apocalipsis 7 está la cosecha y el sellamiento que toma lugar para reunir a las personas esta es la creación del nuevo reino y nuevo pueblo este es lo mismo que se menciona en Apocalipsis 21 versículo 1 hay un nuevo cielo y una nueva tierra que es creado el primer cielo y la primera tierra desaparece el pasar del primer cielo y la primera tierra no es algún catástrofe cuando la tierra es destruida pero es sobre el tabernáculo del pueblo elegido que ha cometido pecado y todas estas personas que entraron en las tinieblas han llegado a su fin por lo tanto debemos entender que este cielo que desaparece representa la caída y el fin del tabernáculo del pueblo elegido porque el Espíritu los deja si vemos también en Génesis capítulo 6 versículo 3 Dios estaba con su pueblo pero la razón que tuvo que irse fue porque fueron llenados con pecado y Dios no pudo permanecer con pecado por eso es que Dios se fue y todas estas personas simplemente llegaron a ser carne cada monte e isla que fue removida de su lugar representa las ramas del tabernáculo de los siete candelabros de oro que también son juzgados y expulsados de la organización de Dios y pertenecen a los gentiles los destructores las montañas e islas que se remueven no sucede como un evento actual físico pero simplemente está escrito de esta manera lo que realmente pasó en el cumplimiento fue que las ramas de las iglesias del tabernáculo de los siete candelabros de oro también fueron juzgados y fueron echados del lado de Dios y llegaron a pertenecer a los gentiles los destructores el contenido aquí es como Jeremías 6 versículo 12 cuando dice que aquellos que estaban en la posesión de Dios fueron juzgados y fueron echados llegaron a ser posesión de alguien más la realidad de los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre son los santos y las obras señaladas del tabernáculo de los siete candelabros de oro que traicionaron comenzando con el espíritu pero volvieron a la carne por eso se esconden en las cuevas montañas y las rocas lo que significa esconderse en la cueva significa que han entrado en la organización gentil que también es el destructor las cuevas las cuevas están oscuras es como ir a la oscuridad y dejar la luz además esconderse en las montañas esta montaña significa una iglesia y esconderse significa de que pertenecen a la iglesia de los destructores los gentiles y esconderse entre las rocas significa de que están confiando en los pastores gentiles que son los destructores lo que este evento nos dice es que fueron abandonados a través del juicio y en lugar de arrepentirse y regresar eligieron pertenecer a los pastores gentiles y depender de ellos al final son juzgados y son expulsados de su lugar y a través de capítulos 8 y 9 el resto de ellos son asesinados espiritualmente por los gentiles un tercio a la vez la razón de que son expulsados a los gentiles es como se explicó recientemente estos eventos en Apocalipsis 6 es sobre estas personas que fueron elegidos por Dios y Jesús y trabajaron como una lámpara para iluminar las tinieblas por un tiempo pero por su corrupción y traición han caído fueron llamados para arrepentirse pero rechazaron este llamado de arrepentimiento y no lo aceptaron así que fueron juzgados y llegaron a su fin han quebrantado el pacto con Dios así como Adán y sirvieron a dioses gentiles y por eso que son expulsados a los gentiles este tabernáculo del templo no es algo que ha pasado a través de la tradición pero es un templo que específicamente fue elegido y edificado por Jesús en el cumplimiento del libro de Apocalipsis Dios ha trabajado con estas personas para dar luz en las tinieblas pero poco tiempo después de ser elegidos fueron corrompidos y pecaron comieron comida sacrificada a ídolos cometieron adulterio y se les dijo que se arrepintieran pero no escucharon y por lo tanto fueron destruidos a través del juicio el evento actual ha aparecido como tal así como vemos resumamos del primer sello al sexto sello los siete mensajeros del tabernáculo del templo que fue fundado en 1966 en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis trabajaron como la luz que prepara el camino después de estar en la mano derecha de Jesús fueron corrompidos y cayeron por eso recibieron cartas de arrepentimiento en capítulos 2 y 3 pero estos siete mensajeros no se arrepintieron después de recibir las cartas y fueron juzgados en 1980 aproximadamente 14 años después de que fue fundada la iglesia y todo llegó a su fin se hicieron unos con los gentiles llegaron a ser su posesión y esto guió a su destrucción y su fin ahora saquemos una conclusión en Apocalipsis 6 Jesús juzgó a las personas elegidas que traicionaron utilizando los cuatro seres vivientes de Apocalipsis 4 el evento más importante de todo esto es cuando se rompe el sexto sello aquellos que han pecado en Apocalipsis 6 y son expulsados se convierten en la realidad de los súbditos del reino en Mateo 8 versículo 11 y 12 después de la primera venida de Jesús han pasado dos mil años el pueblo elegido que traicionó llegará a su fin como vemos en Apocalipsis capítulo 6 y aquellos que son expulsados son asesinados por los gentiles en Apocalipsis 8 y 9 después de los eventos de Apocalipsis 6 el capítulo 7 nos habla del establecimiento de un nuevo reino las doce tribus al sellar y cosechar este es una gran esperanza y un contenido maravilloso ¿es así? escucharán a través de nuestra ley de la tribu la próxima vez de cómo estas doce tribus son creadas de acorde a la Biblia el cristianismo de hoy está dividido en muchas denominaciones incluso existen cientos denominaciones en la actualidad pero el cristianismo recreado es uno en Amós 3-7 Dios dice que no hace nada sin antes revelar su plan a sus siervos los profetas así que de esta manera Dios muestra todos los capítulos del libro de Apocalipsis a un pastor y lo hace que testifica de esto donde Dios y Jesús están cuando están juntos esta es la salvación donde Dios y Jesús están ahí es donde la palabra de Dios está y esta palabra de Apocalipsis que nadie podía ver porque estaba sellado con siete sellos ahora se puede testificar completamente porque se ha abierto por Jesús el lugar donde se explica todo esto este es el lugar donde Dios y Jesús están y ese lugar es Shinchunji iglesia de Jesús el templo del tabernáculo del testimonio le agradecemos a todos por tomar su tiempo para escuchar esta sesión y por favor recuerden somos uno en Jesús y Dios esperamos que escuche al final y confirme para que tenga una fe completa y se convierta una persona preciosa que se vuelva uno con Dios y Jesús somos uno oremos Santo Padre Dios a quien estamos agradecidos gracias por despertarnos hoy y abrirnos la palabra de vida cuando Jesús regrese esta palabra que nadie podía entender porque estaba sellado con siete sellos en su tiempo adecuado como es prometido es entregado a un pastor elegido para que todos los eventos puedan mostrarse como realidad y testificar a las iglesias acorde a este mandato en todo el mundo las profecías y el cumplimiento de Apocalipsis se están entregando que ayude a todos aquí que escuchan estas palabras para recibir para recibir las bendiciones para recibir las bendiciones prometidas al escuchar entender y actuar acorde a estas palabras por favor envíe a sus ángeles para que guíen nuestras mentes y corazones y podemos escuchar hasta el final le damos toda gratitud honor y gloria a usted padre quien es el creador y oramos en el nombre de Jesús el redentor de la vida amén gracias el sello de Dios que significa esto el sello de quien debemos recibir quienes son estas 144 mil personas como saber si uno es sellado o no la fe es el camino de seguir la Biblia en Mateo 7 se dice no todo el que dice señor señor entrará al reino de los cielos sino solo el que haga la voluntad del padre vayamos juntos al reino de Dios percibiendo completamente las palabras de Apocalipsis también vio brevemente el séptimo capítulo de Apocalipsis del que discutiremos en detalle la próxima vez espero que no se pierda la próxima sesión y que reciba la preciosa comprensión y la gracia de Dios Xin Chang Ji Iglesia de Jesús cumple con todas las reglas de cuarentena mientras conduce el seminario te deseamos lo mejor además si tiene alguna pregunta o consulta por favor ve a continuación nuestros contactos y le responderemos con sinceridad terminemos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación más líbranos de todo mal porque tú eres el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén sí demos toda la gloria al Padre Dios y a Jesús gracias amén